¡Buenos días, pingüilinguis! ¡Bienvenidos a otro vlog! Oigan, hoy tengo más energía de lo habitual porque han pasado 84 años desde que Kika Nieto no hace un vlog volví a los vlogs digamos que ya había vuelto a redes hace como dos meses pero me lo había tomado con calma no quería como atafagarme ¿Atafagarme es un verbo? Atafagarse Sofocar, aturdir o hacer perder el uso de los sentidos Colapsar de muchas vainas entonces dije me lo voy a tomar con calma pero ya es hora de que la calma se vaya y que empecemos con toda Hoy vamos a recoger Paulis y Sebas porque es que es una larga historia les voy a contar en el camino pero en este momento necesito tener un cabello más presentable Yo me lavé el cabello antier bueno, hoy es martes me lavé el domingo por la noche entonces ayer sería como húmedo ya por la noche no estaba húmedo entonces yo lo que hago es hacerme estos chonguitos ay, ya me lo quité bueno, los chonguitos que vieron y ya me queda el cabello así entonces así no tengo que usar plancha ni nada y se ve bonito vea, vamos a dejar el chisme porque Paulis y Sebas se ven estar congelándose del frío Pinguis, dato curioso de Kika número 13 parece yo amo la neblina me encanta, esto me pone feliz es tan hermoso o sea, como que le da un ambiente todo místico bueno, ya voy a dejar de bloquear en serio porque no me quiero chocar que voy a salir a la carretera y empieza el peligro acabo de llegar Pinguis a mi oficina a recibir la instalación del piso está sucio ese que se mueve ahí es Sebas obvio hay que limpiarlo ya mañana nos mudamos subimos la mesa, las sillas, el mueble que el mueble está en la oficina de al lado ¿lo vieron? sí está caleta nosotros pedimos permiso para guardarlo acá está acá esta es otra oficina que es igual a la mía ah, bueno, así me entregaron a mí la oficina destruida y ese bebé es nuestro mañana lo pasamos bueno, amigos estoy feliz ay, amo la vista de este lugar ya se las mostré por acá no, no, ustedes no saben nada Pinguis, tenemos tanto chisme que adelantar tanto chisme que adelantar porque ustedes ni siquiera saben qué es esto pero bueno, vámonos porque Santiago nos está esperando estresado Bela ¿tú qué haces comiéndote la comida de los perros? ¿tú eres gato? no, perro tú haces miau tú no haces guau listo, pinguis han pasado muchas cosas hoy apenas son las 7 de la mañana este pechito o sea vamos a empezar por orden nos levantamos muy temprano hoy logramos ser parte del club de las 5 de la mañana levanté a las 5 y media sí puse la alarma a las 5 pero cuando me desperté Eli estaba aquí conmigo y dije uy no venga le digo una cosa venga le digo y me lo arrunché media hora entonces me desperté a las 5 y media pues me levanté me bañé y teníamos que ir a recibir el piso de la oficina porque el señor hizo el piso todas las noches en la oficina no se puede hacer ruido durante el día pues porque la gente trabaja entonces para hacer ruido hay que hacerlo en las noches entonces el señor tenía que trabajar desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y efectivamente así fue entonces por eso fuimos y recibimos el piso y ya llegamos otra vez a la casa ya en la oficina podemos trabajar el problema es que en mi casa están haciendo obra que no les he mostrado ahorita les voy a mostrar como va la obra de la casa lo que hicimos porque pusimos 3 cuartos más y pues los obreros y los chicos que nos están ayudando con todo esto vienen todos los días entonces Santi y yo no nos podemos ir o sea por lo menos uno de los dos se tiene que quedar entonces hoy va a ser el último día en el que estos chiquillos trabajen aquí los chicos que somos club de 4 de la mañana ellos son del club de las 4 de la mañana hoy va a ser el último día que trabajen aquí porque ya mañana trabajan desde la OFI y Santi y yo nos estaremos turnando para ir un día uno y un día al otro un día al uno un día al otro mientras que termina la hora que yo espero que no sea más de una semana o sea esta semana que termina y la siguiente una semana larga hoy vamos a recordar cómo hacemos nuestra intro ¿cómo hacemos? ¿cómo filmamos? ¿cómo filmamos? ¿cómo filmamos nuestra intro? medio medio criollito y funcionó y les voy a mostrar cómo se hace esto porque es muy lindo hemos pasado los últimos 7 años cortando papelitos cortando fuego, cortando nubes, agua, piedras, diamantes, pasto ¡ah! perdón y ya vamos a empezar a hacer el stop motion el stop motion simplemente es como una secuencia de muchas fotos que al verse unidas parecen un video pero como con un flow bastante violento un flow violento ayer hicimos una prueba y hoy lo que queremos hacer es simplemente elevarlas un poquito entonces para eso me traje unas pepitas estas pepitas que tengo aquí que son con las que hago mis cadenitas y las cosas que vendemos en Manyways y con estas pepitas vamos a darle una elevación para que se genere esta pequeña sombrita que ustedes ven ahí y se ve como más pro porque mis pingüis merecen lo más pro de lo pro ¡vamos a empezar! ¿estamos listos? ¿estamos listos? ah, estamos buscando, encontrando ¿ok? listo me alegra mucho que hayas entendido estamos haciendo un programa que Seas descubrió y que Mauro nos recomendó ¿estás viendo esto? ¡muy bien! ¡esto es tuyo! todo lo que Paulis tiene es tuyo Paulis se encarga de pagar exactamente, Paulis te recompensará por tu servicio vamos a trabajar con este programa que se llama Stop Motion lo que nos permite es que nos va a ayudar a ver la foto que tomamos antes y la que vamos a tomar ahora para que no se nos descuadre nada que no querramos que se mueva y ahora sí entonces, primera foto lista para tomar ¡correcto! ahora vamos a mover esto un poquito hacia acá entonces ahí nos muestra cómo estaba la foto 1 como la parte transparente ahí se ve la foto 1 y ahora sí, Seas, toma foto 2 ¡foto! check y otra check ¿por qué estamos tomando dos fotos? explícales no tengo ni idea, Seas dime por qué estamos tomando dos fotos pensé que sabías ¿qué pasa? tenemos este programa que está conectado a través de una capturadora que no tiene la mejor calidad entonces eso es simplemente para guiarnos ¡ah! ok pero la que realmente está tomando la foto es la cámara entonces por eso tenemos que hacer uno para visualizar y otro con el que ya se ha editado ¡ah! o sea que este video no es el que va a quedar sino que luego lo vamos a editar con las fotos originales para que quede así en Ultra 4K HD o sea, mis pingüis se merecen lo mejor estamos grabando el momento más esperado el fuego, amigos las llamas el incendio el on fire este momento es como que es muy gratificante verlo y estamos utilizando diferentes como pepitas para darle diferentes niveles y que se vean sombras y que podamos hacer como que el fuego está encima de la llama y hay una llama debajo y así y ya estamos tomando la última foto Sebas, tómalo ¡Ponto! ¡Terminamos! bueno, póngalo póngalo, póngalo ¡Póngalo! ¡Estimados y estimadas! ¡Pingüinos y pingüinas! con ustedes y en primicia la nueva intro de Kika Nieto mi amor, ¿estás cómodo? ¿estás cómodo? ¿estás cómodo rata? ¡ay sí, estoy re cómodo! ¡ay, tienes esas barbas todas mojadas! ¿estás tomando agüita? ¡ay sí, qué rico! ¡qué rico! esos bigotes esos bigotes ¡ay mi amor, eres hermoso! ¡éres hermoso! ahora vamos a grabar un video para Santi te van a mojar bebé no, porque yo tengo mucha suerte ¡ay, hay un popo! bueno, yo me voy a tapar por si acaso tengo suerte pero por si acaso voy a tomar mis medidas es una GT, ¿verdad? ¿y qué tiene que hacer Pauli? ¿responder una pregunta? no, ella tiene que escoger una de las dos armas y dispararle a la bomba una de ellas está cargada ¡ah, caramba! la bomba rusa se llama la bomba rusa ¡qué gracia! ¡no, no, no! ¡paules! ¡sí, no, no! ok ¿entonces no la puedes mirar? ¡ay, no! ¡no! no sabes jugar ¿ya miró? ¿te la tienes que coger de una vez y está? la apunta a la cabeza digo, a la bomba igual va la otra vez y yo no miro la peor, la más tramposa apúntale hacia arriba pero abre los ojos mira dónde vas a apuntar no apunta más abajo apunta más abajo acercame eso por ahí más abajito, más abajo ahí ahí muy bien no quiero mojarme quiero besos que chemoje que chemoche no sé no alcanzo a mirar malditos dedos no, no, no yo sí quiero escoge escoja la coja si era verdad no quiero esto es horrible hágale este está en su casa anillo pulsera sale, se queda no lo sé no lo sé no mires no mires si la apunta y apunta bien más abajito la pistola ahí dispara ¿estás seguro? sí se está torciendo la dispara ahí 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 se dice que hiciera sí no 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 ¡Eso está muy bueno! ¡Mujadas siempre! ¡Juntas! Paulis me falció El avión Usted es una rata Pero Paulis Paulis y yo somos amigas de toda la vida pero hoy se acabó esa amistad y ellos se muestran para siempre La bebé me dijo Esto sigue grabando, Jordi Y yo, reconfiada La que había cogido la que había hecho ¡Sebastián, Kika está grabando! El caso ya entendieron que mi mujer amiga me falció ¿Ahí? Sí, ahí Me mojé de pingüis gracias a la tramposa de mi amiga, que no hizo trampa conmigo, sino que me falció Te amo, bebé ¡Tramposas, tramposas! El caso es que ya nos vamos, yo los voy a acercar a ellos un poquito a un lugar en donde les conviene más mejor coger el transporte Y ustedes y yo nos vamos a ir a comprar pintura ¿Pintura? porque aprovechando... ¡Ay! Yo no les mostré la casa Soy la peor El caso es que vamos a pintar la casa ¡Pinta la casa, mamá! ¡Pinta la casa, mamá! Porque como estamos en obra y en este momento ya está destruida pues dijimos, a la vez aprovechemos el desorden y remodelemos lo que queremos remodelar Y ustedes y yo vamos a ir a comprar la pintura y una manguera para regar el jardín nuevo Pingüis, ya estoy acá escogiendo los tonos con Santi El primer piso va a ser así amarillo ocre Tengo que escoger uno de estos para como el tono más claro o sea, las otras paredes alternas Y el segundo piso va a ser en este rojo ladrillo Se llama rojo griego Y estoy pidiendo autorización a Santi a ver si el tono claro es este porque no quiero que sea rosado Él no quiere que sea por nada el mundo rosado Claro que yo no lo veo tan rosado, rosado esto Pero vamos a ver si Santi me deja comprar Estas son como las referencias en las que nos inspiramos Este es el amarillo ocre que compré A Santi y a mí, nos gustó mucho Y el rojo ladrillo que es para el segundo piso Este es más o menos este Aprox Que es este Este y este De estos colores va a ser mi casa ahora Hoy se acabó el día El doctor Santi Malle va a transmitir porque ahora es gamer Bueno, a partir de ahora Voy a seguirme en mis juegos Se creó un Facebook Gaming y un Twitch Gaming ¿Cómo te llamas en Twitch, baby? Santi Malle Gaming Se llama Santi Malle Gaming Para que vayan y lo sigan y lo intensen y lo molesten cuando pierden Y donen su dinero Y donen todo su dinero En el mundo ideal a esta hora 5 y media 6 de la tarde Llega nuestro nuevo entrenador Es una persona que conocimos hace poquito Nos la recomendó Majo La bailarina Mi bailarina Mi amiga que es bailarina La dueña de Ureo Ella me escribió Me dijo Que tengo el contacto de Alejo Fitness Trainer Y me dijo que te escribiera Mira a ver si te interesa Que te entrenen Y yo ¡WASHINGTON! Sí, le escribí a Santi ¡WASHINGTON! ¡WASHINGTON! Estamos entrenando con él ya hace como 2 semanas Amigos, ¡qué voltaje! Es bueno Les va a dejar acá su arroba Por si están Algunos buscando un entrenador Que vaya hasta su casa Los entrene Y le dan duro y parejo Como unos 45 minutos Que es lo que me gusta Porque yo estaba acostumbrada De entrenar con instagramers Y personas en lives Pero son muy largos Terminaba como la hora y veinte Hora y media más o menos En cambio con él Entrenó 45 minutos muy intensos Y siento que funciona O sea, en este momento Aquí donde me ven Estoy con unas piernas Que no son mías O sea, ellas se mandan solas No me hacen caso Me duelen, me tiemblan Me cuestan, me cuestan Pero Algo le pasó a Alejo hoy Como que se le cruzó Con unas valoraciones Que se le alargaron Entonces nos llamó a decir Que no alcanzaba a llegar hoy Pero se los muestro mañana Mañana los molestamos Soy la peor pingüis Les iba a mostrar Como está mi casa ahorita Con lo de la obra Y la construcción Y los nuevos cuartos Pero ya está muy oscuro Y no se ve nada Porque en esos lugares Todavía no hay luz Entonces mañana En el vlog de mañana Prometo mostrarles Así que ténganse Y nos vemos mañana Suscríbanse pues Acá abajito está el botoncito Para que se suscriban Si quieren pueden activar La campanita Y eso Hace que youtube Les envíe una notificación Cada vez que yo suba El video nuevo Me siento rara Hablando con tapabocas No, sino más por este video Pingüilinguis Yo ya me voy a comer alguito Y a descansar Me pedo una serie Y amo a mil Porque mañana tenemos un día cool Rasteo en la oficina Se las voy a mostrar Y les muestro la casa Como está quedando ¡Ay! ¡Qué bonito! Y echamos chisme Y me pinto el pelo Que ya está blanco Esto era rosado ¿Ustedes se acuerdan Cuando esto era rosado Y ya está blanco? Sin más chachara Y sin tanto blablismo ¡Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!